Lo nuevo de la Guaracha se llama La Mega Banda Músicos reconocidos en todo el país se unieron para formar esta historia llamada La Mega Banda Llegan los dueños del swing, La Mega Banda Pino, Curi, Marcos, Sonen, La Mega Banda Voy a contarte, esposa, amante, que todo sigue igual Con la voz de Iván Gutiérrez Sospechas de mí, amigo mío No ha pasado nada, 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 entre ella y yo Una propuesta nueva que te va a encantar Suena ya en todas partes, La Mega Banda Suena La Mega Banda Ya no llego de temas, por mí te puedes ir al diablo Basta ya Contrataciones en estos teléfonos 0385-154-35-6925 011-25-1284-10 Pedidos así La nueva propuesta de la Guaracha La Mega Banda La Mega Banda